Feminizar la política tiene muchísimo que ver con lo que está pasando aquí. No es casualidad que esta marea imparable haya empezado en las ciudades, porque son el espacio de la vida cotidiana. Y porque si hay que repensar nuestra democracia, debemos hacerlos desde la cercanía, desde el lugar donde nos encontramos, nos vemos, nos reconocemos, nos tocamos, nos interrogamos. Y esas son las plazas, esas son las ciudades. Y por lo tanto, no es casualidad que esta revolución democrática haya empezado en unas elecciones municipales, como también pasó en la República hace unas cuantas décadas.